En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A fin de beneficiar y fortalecer la educación de los niños, en especial en la prevención de accidentes viales, cuando estos se encuentran en la vía pública, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Participación Ciudadana llevó a cabo la Jornada Infantil y Cuidado Vial Móvil en la Escuela Primaria José María Morelos de la Colonia Ignacio López Rayón. Con la participación de 142 niños entre 6 y 13 años de edad, el personal de la dependencia implementó los programas preventivos con la finalidad de fortalecer el sector escolar con mayor responsabilidad. Con la puesta en marcha del Juego de la OCA de Prevención, Lotería de los Derechos del Niño y Pláticas en Materia de Autoestima y Yo Sé Cuidar Mi Cuerpo, los estudiantes se concientizaron en la cultura de autocuidado del cuerpo a través de alimentación, limpieza y ejercicio. A través de actividades interactivas y lúdicas, acompañadas de dibujos y videos, se concientizaron sobre los derechos, habilidades, necesidades y limitaciones de cada persona, así como valorar cada una de sus cualidades, reconociendo en cada una de ellas la autenticidad que les caracteriza. Con información de redacción, informa Cuasar TV.